¿Cómo se ha convertido en un momento muy complejo? Mucho esfuerzo del gobierno departamental y del gobierno nacional en que haya una cantidad de vacunas importantes, porque hoy podemos decir que hay vacunas para todos, pero a Rivera le llegaron antes porque hubo una necesidad de frenar el brote que venía en forma importante en Rivera. En el compromiso de los funcionarios de los vacunatorios en poder vacunar y en el compromiso de la gente de internalizar este proceso y querer vacunarse, que también fue el primer departamento del país en un país que está en rojo en pasar nuevamente anaranjado y empezar el proceso hacia atrás. Hoy uno de cada tres uruguayos tiene dos dosis, dos de cada tres uruguayos tiene una dosis en Uruguay. En 20 días, quizás menos, en 20 días va a haber dos millones de uruguayos con dos dosis. Corrimos la meta porque Uruguay es el primer país de América en vacunar a los menores entre 17 y 12 años y es el segundo país en América en velocidad de vacunación con respecto a la población. Y porque teníamos vacunas y en cantidad suficiente y teníamos capacidad de vacunarse y teníamos voluntad de gente vacunarse, es que además incorporamos más población objetivo a la que teníamos inicialmente prevista. Pero eso es vincular la ciencia y vincular la política y las decisiones políticas asesorados con los que saben que fueron los grandes héroes de esta pandemia, que son los médicos, los funcionarios del sistema de salud que nos han permitido ser esa primera barrera de contención. Con mucho estrés, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero sobre todas las cosas con mucho compromiso. Este hospital, el hospital que tenemos aquí en Rivera, tenía cinco camas de terapia intensiva que las llevamos a ocho y que le agregamos cinco o seis camas más de unidades respiratorias agudas que es prácticamente un CTI. Hicimos una cantidad enorme de contratos de funcionarios, porque cada cama que se habilitó, cada servicio que se abrió, fue con todos los funcionarios que se necesitaban y eso siempre se respondió. Incorporamos tecnología, incorporamos ahora el estudio de técnicas de PCR para poder tener todos los estudios en 24 horas. Coordinamos con el hospital de Tacuarembó, que queda solo a 100 kilómetros, y es un centro de tercer nivel. Hicimos reunión con las direcciones, con todos los equipos, para que nuestros pacientes de Rivera no tengan que estar viajando hacia Montevideo a poderse hacer una tomografía o una resonancia o internarse, con lo que significan, sino que en el lugar vecino. Pusimos en red a todos los hospitales, de hace como tiene que ser. Hicimos un apoyo muy grande en lo que fueron las ambulancias especializadas, para poder hacer traslados rápidos y oportunos, y coordinando con la Fuerza Aérea Uruguaya los traslados en una forma rápida también. Y lo que es a nivel de la RAP es fundamental, y quiero destacar la profesionalidad que se tuvo desde que se creó el Hall Center en la Policlínica de Rampla, si no me equivoco, que lo fuimos a visitar, y que se llevó el control de todos los pacientes a nivel de domicilio. Uno por uno llamándolos, y cuando se catalogaba algún riesgo, yéndolos a visitar. Y el doble trabajo que se realizó desde acá, para poder atender a todos los migrantes cuando vienen y poderlos estudiar por PCR, y ahora no obstante que los vamos a estudiar por PCR, también cuando se detecte uno positivo, vamos a coordinar, como lo solicitó el Secretario de Presidencia, para estudiar el genoma, para ver que no nos entre una variante nueva, y poderlos diagnosticar en tiempo y forma.